¿Qué es la caja de madera? 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 Yo la estoy tocando Yo le quito la caja de madera y le toco No suena, ¿no? No suena porque la caja de madera es la que amplifica el sonido de las cosas Pues a nosotros en el conservatorio nos enseñan a utilizar nuestro cuerpo nuestra cabeza como esa caja de madera que amplifica el sonido de la carne ¿Vale? ¿Me entendéis? Nosotros cogemos aire, escucho aire nos enseñan a conocer bien el aire pasa por aquí el sonido las cuerdas vocales se encuentran emiten un sonido y nosotros aprendemos a proyectar el sonido ¿Qué es la caja de madera? 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!